Buongiorno amigos míos tenemos información bastante buena de primera mano que también está ya procesándole procesándose por todas las redes sociales en twitter y por todo el mundo pero bueno esto es cuestión de estar en España cojones Amazon España volverá a abrir inventario próximamente estamos hablando del 19 de noviembre ya me han mandado a mí un email que bueno a partir del día 19 de noviembre el mismo día que sale PlayStation 5 al mercado volverán a abrir una oleada de reservas después de la una del mediodía hora española obviamente si estamos en España Amazon punto es es España y ten en cuenta amigo mío que el stock estará muy limitado así que te vas a encontrar un montón de gente que no ha podido reservar hasta ahora que estarán ahí ya conectados una hora antes dándole al F5 para ver quiénes son los primeros afortunados que ponen la consola en el carrito y completan la compra estamos hablando de que habrá personas que no van a poderla reservar porque como pone aquí el stock será limitado habrá mucha gente pendiente y habrá mucha gente intentando meter la consola en el carrito así que desde aquí hoy es 17 tienes dos días ya para ir recapitulando cómo vas a montarte lo vas a poner el móvil el pc la tablet en la móvil de tu amigo y todos dándole mejor que cojas amigos también que intenten hacer las reservas por ti cuanta más gente tengas intentando reservar más probabilidades tendrás es como la lotería no pero bueno esta era la información de este vídeo tan sencillo tan corto es para que los que me siguen tengan en cuenta que si todavía no has podido reservar tu consola la querías reservar y no has podido hasta ahora vives en España pues inténtalo este mismo 19 partir de la una porque si tienes suerte te podrás llevar una crack y además si la reservas y consigues reservarla el día 19 te podría llegar en la misma próxima semana si estamos hablando de que te llegaría como máximo a tardar el día 25 o sea no está mal así que nada inténtalo y mucha suerte campeón todo el día 25 o sea no está mal así que todas las elecciones con este tipo de así que aquí puedes ver un poquito más desigualdad que nos mandó el día